Vaya Ricadón Habla Ricky Rico Pa'lante Una palabra corta, precisa Y dicen lo que tienen que decir Gracias Vamos Ricardo Busca donde pone el pie Ayúdalo Díle a donde hay una vaina por ahí Aguanta, aguanta, aguanta Dúdame Pasá por debajo de la pierna de gollo De Ricardo Viene acá Mete la mano aquí Grábelo Prende la luz tuya Dale, vacílate Ok ¿Está viendo este morillo de aquí? Sí, sí ¿De dónde vas a poner la mano? Aquí Carlos Ya que me ha apoyado la rodilla Tienes que apoyar la pierna Aquí Ricardo Dale, yo te apoyo aquí Él no te va arriba de la mano Dale, que si no puede Ya Ricardo Mira Aquí está un morrito Puede ser aquí Puede ser Este pie es allá Compadre Ahí en ese muro Ricardo Ahí va Ricardo Descansa Descansa ¿Cuántas leyes que estás descansando? Este ¿Con la derecha o con la izquierda? Más abajo Más bajito Con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda Ricardo Ajá En el muro En el muro En el muro completo Ahora ve para arriba Cuidado Cuidado Falta Agarrélo duro Ya va ¿Cómo? Ahí tienen que tener cuidado Ese es el peligro ahí ¿Qué pasó Ricardo? Yo puse aquí con esta Busca la vuelta Busca la vuelta Afló un poquito Afló un poquito Malicia indígena doctor Si te tiras la mano un pelito Te agarras el filo ahí Con la otra Mi amor ¿De qué? Exacto Ah, estás duro para subir ¿Viste? Tranquilo, tranquilo Dale Mira, ahí tenemos Ya, espérate Te estás señalando Ahí Ahí te puedes poner el pie Pero más acá Ahí ¿Qué hiciste tú? No, más bajito ¿Qué? Más a la derecha No, ahí al lado de eso no Ahí al lado de eso no ¿No cuides la mano? Dale, a ver ¿Te da la mano? Me da la mano Dale, compita No, pero la verdad Es que se pelea el filo aquí Dale, compadre Bueno, voy para arriba Completito Dale Dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espérate Quítale la linterna Ok Pásame acá Ok Pila arriba Ey, ey, ey Se pone el mecactón Aflója ahí que se peló A ver, Ricardo Que tú puedes Echale al avión, pues Que falta Eso 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 es el hombro Experiencia de Ecosur Una experiencia más en Ecosur Viene Duda Medi Gracias 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 Gracias.